Ey, otra vez el pinche caguarco perros, el rapero de la trama Landroll de la One Four Record, carneta Especial dedicación pa' todos los del barrio Azteca, acá y acá El respeto se gana, aquí no te llega solo, lumbra pa' los pasos, pa' los traicioneros plomo Los que se nos voltearon, ya supieron como somos, las ofensas no se olvidan, las traiciones no perdono El respeto se gana, aquí no se llega solo, lumbra pa' los pasos, pa' los traicioneros plomo Los que se nos voltearon, ya supieron como somos, las ofensas no se olvidan, las traiciones no perdono Aquí no existen las treguas, le damos lumbra hasta que mamen Y los que se voltearon, los mando a chingar su madre, pa' todas esas lacras que nos quieren ver abajo Sepan que andamos pendientes y al chilazo no me rajo Chingo de raza que está lista pa' accionar, nomás espera la orden pa'l cuernito detonar La racita que se fue, nunca se nos va a olvidar Que supieron darle frente, nunca dieron para atrás Mi barrio Azteca, nomás pa' que sepan Zumbamos por cuadritos, también por el paso Texas Saludos para los mandos que aquí se respetan Y para la gente felona que machin se fleta La traición siempre llega del que menos te lo espera Es al que le desean hermano, ese volto en la bandera Por eso sigo firme y despierto en esta guerra Mucha gente que me quiere y otra verme bajo tierra Seguimos patrullando, andamos tras la misión Y la mata sigue dando puro carnal bien felón Para darnos el topón, aquí nunca le pensamos Nos vemos como familia y en la cárcel nos juntamos Que en paz descansen los carnales que se fueron Aquí nunca se olvidan, se recuerdan los guerreros El carnal te coló, te lo chingaron a traición Pero nosotros la toalla demostró ser un cabrón Puro barrio azteca, la bandera no se suelta Somos los 21, no más pa' que tengan cuenta Seguimos laborando, pegando los conronazos La familia se respeta y nunca se deja abajo Cortas y largas hay con queso en la tortilla No digo mucho, ya saben que no se fía Se da la mano pero nunca se confía Hay gente falsa y la traición existe al día Y no se olvidan los que mordieron la mano Los que un día cuidamos de ellos y les deseamos hermano Cuídate del más cercano que es el que va a traicionar En esta vida hay de todo, existe el falso y el real El respeto se gana, aquí no te llegas solo Lumbre pa' los falsos, pa' los traicioneros, plomo Los que se nos voltearon ya supieron como somos Las ofensas no se olvidan, las traiciones no perdono El respeto se gana, aquí no te llegas solo Lumbre pa' los falsos, pa' los traicioneros, plomo Los que se nos voltearon ya supieron como somos Las ofensas no se olvidan, las traiciones no perdono Hey, pues ahí quedó, especial dedicación para todos los del barrio Azteca Con una mención especial, pa'l carnalito Tecolote que en paz descanse De parte de un carnal fiel, el mostrillo Este es el pinche cagüerco, ya tú sabes Lumbre pa' los traicioneros, perro 2021, Tramalandro, One for Record Akay, akay 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 Gracias.